Y vamos, 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 millonarios Y vamos, 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 vamos a ganar Esta es tu hinchada que te sigue siempre a todos lados Esta es tu hinchada que nunca te va a abandonar Yo a vos te sigo aunque vos vayas bien Yo a vos te sigo aunque vos vayas mal Y no me importa en qué cancha juguemos Siempre vengo a alentar Y vamos, 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 millonarios Y vamos, 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 vamos a ganar Esta es tu hinchada que te sigue siempre a todos lados Esta es tu hinchada la que nunca te va a abandonar Yo a vos te sigo aunque vos vayas bien Yo a vos te sigo aunque vos vayas mal Y no me importa en qué cancha juguemos Yo siempre vengo a alentar Y vamos, 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 millonarios Y vamos, 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 vamos a ganar Esta es tu hinchada que te sigue siempre a todos lados Que está pintada a la que nunca te va a abandonar